No escuché reproches, solo buenas palabras por nuestro trabajo en la organización. Eso fue lo que dijo el presidente del IPD sobre las críticas que realizaron medios chilenos a los Juegos Lima 2019. Incomodidad para atletas y periodistas internacionales, así como retraso en los traslados de los deportistas, son las críticas que han puesto en tela de juicio la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2019. Ante esto, Sebastián Zuito, presidente del Instituto Peruano del Deporte, dijo no escuchar las críticas. Agregó que solo ha escuchado los buenos comentarios sobre la organización del evento y la inauguración, así como el buen trabajo realizado en la infraestructura y el número de deportistas que presentó Perú para estos Juegos. No he escuchado las críticas, he escuchado, para serte sincero, muy buenas palabras a nuestro tremendo trabajo. No me queda la menor duda que va a suceder lo mismo con los parapanamericanos y nuestros deportistas. El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 también se pronunció al respecto. A través de un comunicado, el Comité reconoció que el tráfico vehicular es un reto para ciudades como Lima, sin embargo hizo hincapié en que todos los traslados llegaron a tiempo a su destino. Para finalizar, el Comité Organizador exhortó a los ciudadanos a respetar el carril segregado, que permite a los deportistas llegar a tiempo a sus competencias. La euforia de los atletas, muy emocionados.